Hola chicos, hola chicas, mi nombre es El Chanderío y estamos de vuelta aquí y me he instalado en un juego de autos y hoy les enseñaré a cómo tener dinero infinito en este juego de autos que se llama Traffic Racer y ya, podrás comprarte todo el dinero que quieras, puedes comprarte desde mucho no te puedes comprarte mucho, mucho, así que sin más dudación, empecemos con el vídeo Hola chicos, hola chicas, mi nombre es El Chanderío y estamos de vuelta aquí hoy y ya, como habéis visto el inicio, hoy les voy a enseñar a hacer clico en Traffic Racer como veis, tengo mucho dinero, tengo casi todos los autos instalados, aunque casi todos y hoy les voy a enseñar a cómo ser rico entonces, vamos a por el vídeo primero tenemos que tener BlogLoucher que si querés un vídeo de cómo instalarlo, un like aquí le voy a poner a cancelar porque te ponen una cosita y ya aquí primero tenemos que ir a Traffic Racer le damos aquí, le damos clic derecho y entonces le damos al tercero, al menú de parches aquí le damos le damos a crear archivo modificado y aquí entonces le damos al de arriba a ese púrpura ese azul entonces le damos ahí y le damos a las tres ¿vale? a las tres a las tres les tenemos que dar, chicos ya, y aquí le tenemos que dar a este también siguiente proceso y a este, ojo cuidado porque aquí tenemos que darle a este y saltar uno ya, siguiente paso aquí es muy simple el pato le tengo que darle a este no, también tengo que darle a este si no me equivoco entonces tenemos que esperar a que instale a que descargue a que instale y ya ahí tarda un poquito en instalar así que voy a hacer un pequeño corte por mientras instala chicos ya le queda poquito porque yo también lo he probado antes de hacer el vídeo y entonces aquí nos va a salir detrás lo que se espera queda más poquito queda más poquito y cuando esperar eso tiene que java aplicar al almacenamiento pero ya no me importa esperadme aquí está cargando aquí está cargando aquí está y ya entonces no importa eso entonces aquí le tenemos que ir al archivo y aquí le vamos a dar desinstalar a instalar si le damos solo a instalar no la va a funcionar y ya le damos a desinstalar e instalar le damos a aceptar le damos a ok desinstalar entonces y le damos a instalar instalación esto puede demorar un poquito no como la otra y ya entonces le damos a aceptar aquí y nos vamos corriendo palta y palta y y nos va a cargar y entonces le damos a estar pero ojo cuidado porque si nos metemos no nos va a hacer así y nos va a salir esto entonces podemos coger el dinero que queramos bomba le damos aquí bomba 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 y tenemos todo el dinero del mundo y yo ya que yo me voy a comprar más me voy a comprar más de un millón porque esto te regala un millón y 500 un millón 500 te regala y ya que yo soy estimada mirad ya tengo 18 millones si no me equivoco y ya me hacemos tacatín catapán catapún catapín catapón catapún catachín catacán catacán cataplú catachín pero cuando me queda tengo todo miem hetacatán intel y chicos para hacer esto no tienen que iniciar una sección importante porque si inician una sección aquí no les va a poder instalar así que importante no tienes no tenéis que iniciar una sección porque si lo si ت una sección no les funcionará así que si tenéis una sección borren la sáquenla porque porque esto no se permite con una sección y no podemos comprar todos los autos por eso un corte primita compro todo lo que hay chicos me he comprado casi todo pero no todo porque sería la cabreada máxima pero sí que me he comprado todos los autos vamos a jugar una partida de policía no pero este auto tiene que estar amarillo porque si no no tiene gracia la policía le voy a comprar estas ruedas y esto para mejorar la velocidad manejo y freno como veis no me he gastado nada mirad no me he gastado nada y mira me voy a comprar más porque no ya me voy a comprar a la policía en esto en esto en la noche 3, 2, 1 es que yo no quiero un millón de coballos no entiendo ladrón ladrón no dónde está no dónde está guacho no dónde está a ver si ¿es que ese ladrón? toma hay tiempo papu papu calla tribo toma tengo acelero me voy a poner en este me prendí un poco me prendí un poco me prendí un poco no está guacho sé que no estoy que hay tiempo me voy a acercar muy rápido y ya que he cogido velocidad nooo me voy a poner en este me voy a poner en este yo no voy a hacer me voy a poner mi Ni que si gira voy más rápido Pero oye ¿Qué fiesta hay aquí? No, voy a perder Voy a perder No, perderé Hasta luego, Lucas Voy a perder Garaje Vamos al garaje Jugamos otra cosa Jugamos con el auto machitado ¿Qué es esto? Vamos a comprar una velocidad Aún no me he adaptado a nada Le voy a comprar la máxima Que se puede comprar ¿Qué tal? Me la compro La tengo a pica Qué bonita Otra rueda, la máxima Esta, la máxima Dame esto Y pintarlo Lo voy a pintar Ya que somos críticos Ya Jugamos Una partida Bonus no Necesito un auto Policía libre El reloj Lo voy a hacer Lo voy a hacer en más caro Ya que hay El auto más caro Ya Si se paren 100 kilómetros por hora ¿Qué? Tengo más puntuación Hola Soy el mejor auto Necesita pasar el mejor auto Vaya fiesta Vaya fiesta se ha montado aquí Es que tengo velocidad Tengo velocidad Tengo velocidad Uy Que dan puto Si Si es a uno No Con la policía Pero solo tengo Sosamente un segundo Carse ¿Eh? No ¿Qué peruquís Viste se ha montado aquí? ¿Qué peruquís que se ha montado aquí? ¿Qué peruquís que se ha montado aquí? Ahí está Bel Vamos 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 No, no, no ¡No, no! Y chicos Esto no solo sirve para Tennis Racer También puedes tener Monedas infinitas En Minecraft Y en muchas plataformas más Y este es un truco Que me lo he aprendido yo Pero Pero ahora me estoy desconcentrando Más que Más que la leche No ¿Pero qué hiciste aquí? Estoy muy bien Buen esquivador Pero a veces me desconcentro Porque los otros se vuelan Porque siempre se Me quedo muy rápido ¿Por qué me tomo No? ¿Pero qué hiciste aquí? Chicos ¿Qué? Me quedan nueve segundos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Hasta luego, Alexander! Ya Y así que nada Chicos Espero que les haya gustado Un montonazo El video de hoy ¿Por qué no le pinto rojo? ¿Por qué no? Y si queréis que vuelva a hacer esto Solo tenéis que suscribirse Desde la campanita Y también se puede en Minecraft Lo haré ahora mismo en Minecraft Para ver si podemos llegar a una meta de Un like Les dije para Para enseñarles a cómo instalar A cómo instalar esto Loic Loic Puncher Y a chicos Aquí Esquivando Y aquí De nuevo Haciendo esto Me despido Adiós 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 Adiós